El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Música Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero ¿qué quieres que haga vida mía? Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía No me pidas que deje de quererte No me pidas que deje de quererte Me voy muy lejos, 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 lejos de tu amor No quiero verte Dejaste roto, roto, roto el corazón Por más que quise que entendiera tu razón Que te adoraba Poquito a poco tu desprecio y tu frialdad Me destrozaban Hoy que he sabido que tú tienes otro amor No quiero verte Te di cariño sin pensar que alguna vez Lo despreciaras Creí en tus ojos encontrar sinceridad Para mi vida Pero qué triste despertar con la verdad Que no le quieres Me voy muy lejos, lejos, lejos Para ver Si un día te olvido Y aunque me muera Muera, muera, muera Me voy muy lejos, 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 lejos Siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso querer Ya me voy derrotado Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Solito me dejó Voy a vagar Por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda Que mi hogar sea una cantina Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves Tienes que llorar Al recordarte con dolor De alguien que te amo Con sinceridad Si solamente para ti Fui la diversión De tu vanidad Y ya cansado de sufrir Me dejé arrastrar Por la adversidad Me fui muy lejos Para ver Si acaso Me olvidaba De lo mucho Que te amé Busqué otros brazos Para ver Si acaso Me arrancaban De la sangre Tu querer Pero cansado De buscar Donde refugiar Donde sufrir Solo me queda Un gran dolor Por tanto Tanto amor Tanto amor Que yo te di Ay dolor Ay dolor Ya te traes de encargo Ay Te darás De la sangre Y ya te traes de encargo Tanto amor Que yo te amo Y ya te traes Tanto amor Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hablen ni presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Música Si nuestro amor se acaba Si nuestro amor termina Ya no me queda nada Para vivir la vida Si ya olvidaste todo También tus juramentos Y llenaste de lodo Mi mundo de recuerdos No más por tu soberbia No das explicaciones Encima me condenas Sin escuchar razones Si terminar conmigo Si terminar conmigo Ya no venías pensando Déjame estar contigo Aunque no esté a tu lado Si me dejas Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre te quise Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Me voy a quitar Me voy a quitar De en medio ¿Qué más quieres? ¿Qué más pides? Música Música No más por tu soberbia No das explicaciones Encima me condenas Sin escuchar razones Si terminar conmigo Ya no venías pensando Déjame estar contigo Aunque no esté a tu lado Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre te quise Que desde siempre te quise Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Me voy a quitar Me voy a quitar De en medio ¿Qué más quieres? ¿Qué más pides? ¿Qué más pides? Dame y yo ¿Qué más pides? No me olvides